El Estadio Municipal de Pérez Celedón fue el primer escenario de la primera división que volvió a tener aficionados en sus gradas. Don Víctor Montenegro quedó en la historia como el primer aficionado que ingresó al Estadio Generaleño tras casi dos años de gradas vacías. No sabía, yo nada más cumplí con el protocolo, hice la compra de vida, el proceso y en parte del proceso, las notificaciones, la información, la entrada decía que se entraba en este bloque a partir de las cuatro, entonces me vine a las cuatro, estar antes de las cuatro acá y de verdad cuando me di cuenta, cuando ingresé, ya no encontré caras conocidas, bueno, mascarillas conocidas y me di cuenta ahora recientemente que fui el primero en volver a los estadios después del cierre por la pandemia. Los guerreros del sur volvieron a tener el apoyo de su gente. Sí, sí estaba haciendo bastante falta y no solo, qué te digo, entrar al estadio sino que somos varios amigos que también hacemos tipo paseo, nos quedamos uno o dos días en limón, hacemos así, entonces este tipo de actividad sí nos hacía bastante falta, la verdad que sí. Apoyar al equipo sin importar los resultados es otro aspecto que destacó este aficionado que se puso la camiseta del Pérez y viajó desde Heredia hasta el Valle del General. Cuando se sigue un equipo se sigue con el corazón y el corazón tiene razones que la razón no entiende, esté donde esté, esté como esté, vamos a estar. Te voy a contar, yo tuve la oportunidad de estudiar un ratito en otro país, fui a ver un partido y ese día si el equipo perdía se iba a segunda, el Eintracht Frankfurt, para serte sincero, y estaba el estadio lleno y la gente cantando, al final empataron con el Hansa Rostock, pero si ese día el Frankfurt perdía, se iba a segunda y me llamó mucho la atención ver ese estadio lleno y la gente cantando, entonces dije no, 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 como te digo, hay que ver ese tipo de cosas y uno lo siente igual, vamos a estar acá, yo creo que siempre. Para este martes, los aficionados de los Guerreros del Sur se preparan para alentar desde las gradas del Estadio Municipal por última vez en este 2021.